¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y pues con ustedes sirviendo es este nuevo video. Y vamos a ver las ocho escenas censuradas de todo Dragon Ball original, cuando Goku era chiquito y iba explorando todo lo que es el planeta Tierra en la búsqueda de las esferas del dragón. ¿Qué recuerdos si ahora ese Goku se transformó en un máster de máster a nivel de los dioses galácticos internacionales, de los multiversos galácticos, de las galaxias galácticas? Antes de eso, antes de todo eso, vamos a ver cuando era chiquitito y cuando tenía un poder menor que el de Raditz, menor que el de Picoro y en la época de la Patrulla Roja... ¡Ay, qué recuerdos! Pero bueno, vamos a ver la primera escena, voy a empezar con lo más like hasta lo más fuerte y voy a tratar de poner las escenas más clásicas, o sea, las típicas que salen en cualquier tipo de top. Al principio, para ya dejarlo pues lo fresquito o eso creo, porque esto está más quemado que nada, para dejarlo fresquito que yo creo para el final. Así que vamos para allá, gente. Vamos a verlo en 3, 2, 1. Vamos a ver primero con el Goku. ¡Mete bastón por el anciano al ninja Murasaki! Así que vamos a ver. Otra cosa, las escenas en su mayoría están en español de España y otras en japonés. Son las fuentes que encontré y la verdad me dio una tremenda pereza buscar un latino, así que una disculpa de antemano. Así que vamos para allá. A ver... ¡Las bromas! ¡Hostia, joder! ¡Onde vital, tío! Ok, vemos a Goku con el ninja este y acá se pone en posición de batalla y aquí... ¡Prepárate, niño! ¡Adelante, tío! ¡Lánzame tu onda vital! Ok, amo a mis suscriptores españoles. Quierenme. A ver... ¡Rayos y truenos! No era rayos y centellas, pero bueno. Ok, ahí va la técnica que nos va... ¡Nos va a cortar! ¡Nos va a cortar a Goku! ¡No! Ahí va, ¿eh? Creo que el audio se pasó en japonés. Creo que sí, ¿eh? ¿O sigue todavía en español de España? No, sigue en español de España. O castellano. Ok, sí, ya se pasó en japonés. ¡Muere! Ok. ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¡Oh! ¡Eso sí! ¡Adiós! Ahora eres como yo. Te ha salido cola este men... ¡Maldito Goku! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí se ve como un perro, ¿eh? O algo así. Pero no como un mono, pero se ve más como un perro. Maldito Goku, partiéndose ahí de la risa. Hasta... O sea, cualquiera, ¿eh? O sea, que te entorruscan algo así. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 Están viendo ahorita varios cambios Uno que ya tengo otra cámara, otro Porque esto y el otro, bueno El clip que dieron anteriormente, pues se me corrompió El video, no puedo renderizarlo por más Que pueda, este video lo tengo desde hace como Cinco meses, he tratado de Cambiarlo, de un montón de miles De cosas, porque la verdad me daba Pereza volverlo a editar, entonces dije Ah, ¿sabes qué, Lobos? Mejor Graba uno desde cero y ya está Así que mejor voy a continuar donde Lo dejé, o sea, lo que vieron previamente Lo que se pudo renderizar, así que Ya vamos con el siguiente puesto Entre muchas comillas, en este puesto vemos A nuestro querido Yamcha Que, bueno, aquí vieron, ¿no? Bulma desnuda en la cama, escena sin censura, ¿no? Es la otra escena sin censura Digo, censurada, aquí tienen, pues ya saben ¿No? El típico del cuadrito, para evitar El copyright, y voy a tener que poner el audio Desde acá, de la pantalla Anteriormente, Lobos que vieron al principio Pues no sabía eso, así que, pues ya tenemos El Lobo del presente, así que vamos a ver ¿Qué tal? Ahí va Yamcha, ¿eh? Básicamente, aquí le está agarrando Los, pues Los pectorales a Bulma, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa Para que vean Ahí vieron cómo, cómo se las toca, ¿no? Ahí se las está tocando Pensé que estuvieran tan suaves Y ya después se da cuenta Que fue Bulma Y sale corriendo Básicamente, esa es la escena sin censura ¿Qué les puedo decir? Pues es todo, ¿no? En el puesto número 6 Si me estaba equivocando de lado En el puesto número 6 Tenemos una escena Donde está Lounge Y ya saben, ¿no? El maestro Roshi Ya saben cuáles son sus mañas Siempre con cualquier tipo de mujer Así que Vamos a ver qué tal, ¿no? Ahí está ¿Cuándo es tornudo? Ahí está el maestro Roshi Recuerden que tengo que estar hablando Y ta, ta, ta Para evitar el copyright, ¿no? Pero básicamente es eso Y vuelve esa parte de Goku Y aquí tenemos más adelantito La escena en donde realmente fue censurada Este fue el motivo Como podrán ver aquí Como aparece Lounge Muy bien, ¿no? Y Roshi se disfraza O sea, agarra el mismo La misma lencería Para disimularle que Ah, este es un traje de entrenamiento Vamos a entrenar de una forma especial Pero realmente no No es verdad Quería ver Y ustedes ya saben, ¿no? Y aquí estamos en el puesto Número 5 Que tenemos a Roshi B, desnudo a Bulma Esta escena es una de las clásicas Como podrán ver, ¿no? Eh, los subtítulos están muy mal acomodados Pero pues da pereza acomodarlos Así que vamos a ver qué dice Con la condición de que me enseñes las brasguitas Básicamente En esta escena Lo que quiere, este Bulma Es la esfera del dragón Que tiene el maestro Roshi Entonces le pide algo a cambio Que es mostrarle, pues Sus Ropa interior Sí, 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 sí Las panties Pues tienes razón El señor Tortuga A los viejos también nos gusta Ver unas braguitas De vez en cuando Ahora entiendo Por qué no podía subirte A la nube de Kington La nube voladora Nada más puede Subir las personas Que son puras de corazón O sea, las personas Inocentes O sea, las santas Se podría decir Y pues por eso el maestro Roshi No se puede subir A la nube voladora Y aquí está la escena Bueno, vale Supongo que puedo hacerlo No me acuerdo Qué tan fuerte es la escena Si realmente Es super plan O sea, de plan Que no puedo ponerle Aquí en YouTube Pues lo siento mucho ¿Verdad? Igual los links De todos estos videos Que les estoy mostrando Están abajo En la descripción del video Pues no estaba tan fuerte Yo pensé que sí De hecho Hasta la película Se ve más fuerte ¿Has visto eso? Qué sorpresa tan inspirada O sea, nomás Quería mostrar Los panties Pero previamente Goku le quitó Los calzones Esa escena No se las voy a colocar Porque pues Es evidente Que es una de las más censuradas Esta también es una de las clásicas Pero pues ya saben Aquí con el tío Lobo Les muestro de todo En el puesto número 4 Tenemos A Bulma Se da cuenta Que no tiene el braguito O sea, básicamente Es la continuación De la escena Que vimos previamente Aquí vemos a Marzo Roche Despidiéndose Después de entregarle La esfera de dragón a Bulma Y aquí vamos a ver esto Hoy he sido testigo De algo extraordinario Pues sí, básicamente Bueno Sí, sí, sí Ok, ya, ¿no? Vamos a adelantarlo Un poquito Ok Ahí está Goku Con la nube voladora Aquí es cuando Se da cuenta Esta escena Esta escena Fue censurada Debido a A error de Continuidad Al censurar Lo de las braguitas Y así se lo mostraron A Marzo Roche Lo curioso Lo curioso de esto Es que Bulma En esta época Tenía nada más 16 años, gente O sea Hacían pasar por este tipo De cosas A una persona De 16 años Mucho ojito Esta frase me gusta Con esta frase Vamos a cerrar este puesto No te pongas así Se puede ver Se puede vivir Símbolos Así Es que básicamente Aquí Goku Después de la escena Que no les mostré Donde les quita Pues los calzones A Bulma Básicamente se da cuenta De que no tiene Pues básicamente El aparato reproductor Masculino Y pues se le hace raro Y dice Ah, tranquilo Tranquila Que se puede vivir sin eso Dice nuestro amigo Goku Que inocente era En esta época Bueno, sigue siendo inocente ¿Verdad? Pero pues ustedes me entienden ¿No? Ahora en el puesto Número 3 Tenemos a que Maestro Roshi Intenta ver las bragas A Lange Así es, gente Estamos viendo Muchas escenas censuradas Por culpa de Maestro Roshi Por eso en Dragon Ball Super Bueno, aunque hubo Una grave censura En un capítulo Y eso que no sale Absolutamente nada Comparando a Dragon Ball Y Dragon Ball Z Super nada más Mostraba faldas Y hasta ahí En latino Tuvieron que censurar eso ¿Por qué? No lo sé No me No lo sé No lo sé la verdad No lo sé Ahí le tenemos Ahí tenemos al Maestro Roshi Bien picarón Como siempre Lo curioso es que se asoma así En plan todo así Hacia abajo Y no se da cuenta O sea Lounge ¿Por qué rayos No te das cuenta De que tienes A este individuo Viendo Debajo Pero bueno Le quiere levantar La falda ¿No? Y se acabó el arroz Acabar Voy a adelantarlos Un poco, gente Aquí el Maestro Roshi Como podrán ver abajo Quiere volver a ser De las suyas ¿No? Pero de repente Por tener tanto peso En la mesa Se cae Y aplasta Y aplasta El Maestro Roshi Qué triste historia Para el Gran Maestro Roshi ¿Verdad? Eso les pasa Ese es un claro ejemplo Por Bullman Por Bullman Así que vamos a ver Ahí está gente La escena Están haciendo A ordenada A ordenada A ordenada A lanzar mente Ustedes en los comentarios Pondan a decir Cuál ha sido Más fuerte Y cuál ha sido El menos fuerte Y así mismo Si encuentran Una serie Más fuerte Que no haya salido En este video Así que les digo Que si este video Tiene apoyo Pues voy a subir Pues de hecho Ya tengo recopilada El material Para hacer Un video similar Pero dirigido 100% O ese Fue mi iniciativa ¿No? Al 100% De Dragon Ball Z Ahorita vimos Dragon Ball Ahora vamos a ver Dragon Ball Z Pero todos Si apoyan este video Así que deslijen su like Suscrídense Y comparten este video Ahora sí Vamos a ver Cuál es el número uno Que es el Maestro Roshi Se hace pequeño Para espiar A Bullman Vamos a ver Qué tal Ahí vamos al Maestro Roshi Introduciéndose al baño En forma diminutiva Y acá A ver las 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 retaguardia ¿No? Esta escena No la han conseguido Con subtítulos Gente Así que me van a perdonar O al menos en YouTube No está con subtítulos Así que Sorry Maldito Maestro Roshi Bien depravado De ahí va Básicamente Y aquí le está viendo El El anciano ¿No? El asterisco Después como que Bulma Escucha algo Porque Maestro Roshi Se cayó Y aquí Es donde Le iba a ver Desnuda Y al final Básicamente Esa es la escena Gente Así que Si esperaban algo Se hizo Pero wow Wow Pues no Así que nada Gente Pues esto ha sido Pues el El top Es un top Entre muchas comillas Donde les traigo Las escenas censuradas Las más censuradas En diversos países De Dragon Ball original Ya saben Apoyen este video Y vamos a ver De Dragon Ball Z Así que por nada Gente Espero que les haya gustado Este video Y nos estaremos viendo Hasta el próximo video Este va a tener edición express Porque pues era totalmente Inesperado Porque estuve harto De editar ese video Muchísimas veces Para que después No se pudiera renderizar De ninguna forma Así que aquí ya Lo vuelvo a grabar Y ya está Así que ya gente Cuídense Si quieren más Ya saben Like